La noche del miércoles 2 de diciembre, los vecinos de esta localidad en Pérez Celedón disfrutaron de todo un espectáculo durante la iluminación de una de sus calles. La banda de la Escuela Villaligia se encargó de poner el ritmo y el sabor a la celebración. Esta es la primera vez que realizan esta actividad y fue del agrado de todos. Estábamos organizadas para hacer esta iluminación y proyectos en la Alameda para progresar, para que se vea más bonita y todo. Entonces este año tuvimos la idea de volvernos a organizar para ver bonito y traer esta banda. La iluminación está ubicada en unas 35 casas y hay 14 tubos con luces de diferentes colores. Y también significa darle un mensaje a toda la comunidad de Limburg Clavel y también a Pérez Celedón para que sea un mensaje de paz y amor, armonía y que todas las personas hagan conciencia de que cada día hay que ser mejor y buscar la oportunidad de ser mejor que las hay. La alegría de los niños es la mayor satisfacción para los vecinos. Que eso es lo que nos llena más de ilusión para que ver a los niños felices y una manera de que ellos se alegren. Ahora que están las cosas un poquillo difíciles, entonces darles ese mensaje de paz y amor a ellos, que los queremos mucho también a todos los niños y somos una Alameda muy organizada, gracias a Dios nos llevamos muy bien todos. Quienes llegaron a la iluminación están muy complacidos. Muy, muy bonita. Yo no me imaginé que fueran a hacer algo tan bonito. ¿Estás iniciando la Navidad? Sí, iniciando la Navidad para empezar motivado. Muy bonita, en realidad sí está muy bonita la actividad. ¿Motiva a la Navidad? Claro que sí, motiva a todos los estudiantes también. Está muy bonito. ¿Qué les parece la Navidad así? Bueno, muy alegre. O sea, el barrio cambia así, se ve muy bonito. La iluminación estará ubicada ahí hasta el 6 de febrero, cuando se realice el rezo al niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!